Amor Que provocan mi locura Amor cuando muevas tu cintura, en la poesía y en la pintura, ay amor, es el toro de ternura. Amor es que provoca mi locura, ay ay ay, amor es cuando muevas tu cintura, ay ay ay, Amor es la poesía y en la pintura, ay ay el toro de ternura. Llama al amor, llama al amor, llámale llama, llámale llama, ay amor, llámale llama, llámale llama, llámale llama, llámale llama, ay amor. llámale llama, llámale callale llamale callale llama, llámale llama, llámale llama, ay 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 ay, amor es de taitana. La grima al lado de mi madre Me refleja su alegría y sus pesares Nos entrará entre dos mares Y la luna se me hacía con el aire Puente de palacimiento Son los apegos que siento Yo recuerdo a mi madre Yo hasta la luna lloraba por el aire Llama al amor, llama al amor Llámale, llama, llámale, llama Ay amor, llámale, llama Luego que nace, ay, cómo estáis, llama Llama al amor, llama al amor Llámale, llama, llámale, llama Por más que yo imagine que me quiere Que imagine que me quiere La realidad es tan pura como el puente El puente es tan puro como mi sueño Mi sueño siempre tú, mi amada muerte Por más que yo imagine que me quiere La realidad es tan pura como el duente El duente es tan puro como mi sueño Mi sueño siempre tú, mi amada muerte Llama al amor, llama al amor Llámale, llama, llámale, llama Llámale, llama, ay, amor Llámale, llama Luego que nace, ay, cómo estáis, ay Llámale, llama, ay, amor Llámale, llama, llámale, llama Llámale, llama, ay, amor 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 Luego que nace, ay, cómo estáis, ay, cómo estáis, ay Llámale, llama, ay, amor 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 Gracias por ver el video